Ella no lo vio, Lana. Tendrás que hacerlo otra vez. ¡Fuerguen las campanas! ¡Compartan la alegría! ¡Funciona! ¡Lola, ahora! ¡El Washington es un estupendo actor! ¿No lo creen? ¡Pallito! Lily no te vio, Lola. Creo que tendrás que hacerlo otra vez. ¡Lisa, te toca! Lily, hagamos unas rimas que vayan mejor con tus oídos de infante. ¡Uh, dice la vaca! ¡Oh, dice el puerco! ¡Mira cómo bailo con todo mi cuerpo! ¡Buen trabajo, Lisa! ¡Teos de bailar! ¿Usas peluca? Un experimento nuclear salió mal. Así obtuve mi dedo extra. ¡Lory y Lenny! ¡Su turno! ¡Ay, la estiraste todo! ¡Ve, debe estar mejor para poderla compartir! ¡Palle! ¡Deslízate en la nieve en un enorme trineo! ¡Diez minutos para la entrevista! ¡Lin, ahora! Está bien. Subiré por ella. ¡Te, te, te, te! ¡El deporte es lo mejor! ¡Ah, claro! ¡Ahora la cuerda no se rompe! Debe ser mejor así. Ya no me gustaba esa guitarra. Prefiero tocar la batería, hermanos. ¡Chicos! ¡Ya llegamos! ¡Traigan a Lily, por favor! ¡La entrevistas en cinco minutos! ¿Creen que haya funcionado? ¡Babá, blu!